Martín Caparrós dice que las palabras denominadas argentinismo bien podrían denominarse segurismo, democracia, setentismo, ejército, modelo, progresismo, relato, kirchnerismo, crispación, honestismo, está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás Martín? Bienvenido al programa. Gracias Alberto, ¿cómo estás? Bien, gracias. Contanos un poco sobre la génesis de esta obra, tu obra. Bueno, lo que yo quería era reunir en un libro todo lo que he tratado de pensar, de mirar, de incluso intentar entender sobre la Argentina contemporánea, sobre nuestra sociedad, nuestra política, nuestra economía, en estos últimos 7 u 8 años tan tormentosos. Y se me ocurrió que una manera de hacerlo era organizar ese libro a partir de 20 y tantos conceptos, cada uno de los cuales encabezado por una palabra, que son estos argentinismos del título. Algunas de esas palabras son universales, pero nosotros, por supuesto, les damos un sentido relativamente, o sea, no relativamente, un sentido propio, democracia, política, elecciones, futuro, modelo, relato, etcétera, derechos humanos, etcétera. Y después hay otras que no son absolutamente propias del estilo, peronismo, kirchnerismo, setentismo, qué sé yo, seguridad, segurismo, etcétera, etcétera. Y eso fue un poco la manera de organizar, porque lo que realmente intento es armar una reflexión que nos permita entender un poco más este momento raro en el que estamos viviendo desde hace un tiempo. Bueno, y me quedo en eso, que si se ha instalado un clima complejo donde parece no haber matices, ¿se está a favor o se forma parte de la corporación mediática? Como si los periodistas no tuviéramos subjetividad en el análisis. Sí, yo creo que por supuesto matices hay muchos. Quiero decir, eso, a mí no me gusta echarle todas las culpas al gobierno, pero me parece que en buena parte la idea de que existe o el gobierno o la oposición, así como por antonomasia, y que esa oposición es o el macrismo o la corporación o esos grandes poderes, es una idea que sí instaló el gobierno y que le sirve al gobierno dentro de su forma de ejercer el poder y de hacer política. Justamente una de las cosas que a mí me interesa plantear con este libro, con Argentinismos, es que se puede hacer una crítica, una mirada crítica para tratar de entender este gobierno desde otro lado, en mi caso desde una oposición de izquierda que no tiene nada que ver ni con Macri, ni con Dualde, ni con Alfonsín, ni con las corporaciones, de las cuales alguna gente hablábamos muy claramente y criticábamos mucho, mucho antes de que los Kirchner o los Fernández se dedicaran a hacerlo, cuando más bien ellos formaban parte de todo eso. Martín, pensando en los derechos humanos, las madres de Plaza de Mayo de Santa Cruz no recuerdan con buenos ojos al matrimonio presidencial, los militantes sociales coinciden en que esa época dedicaron su tiempo a hacer otras cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo se entiende esa mirada que juzga la sociedad sin reconocer las falencias del pasado? Sí, yo cuento en el libro cómo las madres de Santa Cruz se quejaron siempre, e incluso las madres de Buenos Aires cuando iban a Santa Cruz se quejaban de que el gobernador Néstor Kirchner nunca las recibió, nunca les dio cinco de pelota. Bueno, tuvieron la apertura y astucia políticas al mismo tiempo, en 2003, de reconocer que ese era un tema sensible y que retomar ese tema les podía granjear una cantidad de simpatías y de apoyos. Así lo hicieron, bueno, mejor que hayan hecho eso que que hayan hecho otras cosas, pero lo que es curioso es, como vos decías, que a partir de su nuevo celo por los derechos humanos, juzgan a cantidad de gente en función de su pasado, cuando el pasado, de por lo menos el doctor Kirchner y su señora y demás, está muchas veces tan teñido de irregularidades y matices discutibles como el de la gente que juzga, es un poco que ellos juzgan, quiero decir, es esta cosa de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, siendo cual soy la ocasión de lo mismo que culpáis, que decía Sor Juana, y si nos vamos a poner un poco clásicos y rimbombantes, ¿no? Martín, los sectores de la sociedad que no tuvieron militancia en los 70 sienten quedarse afuera de la forma en que se expresa la política de los derechos humanos, ¿por qué el oficialismo borra de su historia oficial el asesinato de Mariano Ferreira, las muertes del parque indoamericano, la desaparición de Julio López, la represión en Jujuy? ¿Cómo lo analizas? Porque es difícil decirlo, o quizás sea muy fácil, porque no saben qué hacer con eso, porque no consiguen integrarlo dentro de un discurso que supuestamente le hace mucho lugar a los derechos humanos, pero parece hacerle mucho más lugar a los derechos humanos de los años 70 que a los derechos humanos del año 2011. Efectivamente, en este momento hay más muertes sociales que lo que ha habido en muchos periodos recientes de la historia argentina, y sin embargo, este gobierno no se hace cargo, pero no se hace cargo a un nivel ya preocupante. La Presidenta que habla de tantas cosas sigue sin haber hablado de las muertes en Jujuy, por ejemplo. Es curioso, es una contradicción curiosa, y lo que es más curioso aún es que a mucha gente o no le importe o no lo note, pero que en todo caso no se manifieste en el respecto y no haya un costo político para el gobierno de esa contradicción bastante bruta. Salvo las expresiones muy conservadoras, hoy cualquier candidato te dice que es progresista. Ahora cuando se le pregunta por las medidas que piensa tomar, vemos que de progresista a lo mejor no tiene mucho. ¿Se ha vaciado de contenido este término? ¿Se ha manoseado un poco el progresismo, ser progresista? Sí, creo que más que muy manoseado está como tan, como vos decís, tan generalizado que ha dejado de significar gran cosa. El progresismo tiene una carrera en la política reciente argentina que de algún modo lo está acercando a ese otro gran término, a ese gran término de la política argentina que es el peronismo. Así como el peronismo, ser peronista no quiere decir nada porque hay peronistas que han sido neoliberales privatizadores, hay peronistas que son estatizadores, hay conservadores populares, hay nacionalistas, no sé, populistas, hay todo tipo de gente que con muy diferentes ideas del mundo se dice peronista. Parece que lo mismo está pasando con la palabra progresista. Cada vez hay gente con más diferentes ideas del mundo que se dice a sí misma progresista. Entonces es una especie de vaciamiento continuo del sentido de ciertos conceptos que solo sirven como una especie de etiqueta fácil que aparentemente reporta votos o lo que sea. ¿Me hace acordar aquel astuto productor de aceite de soja que hace unos años puso en la etiqueta de su aceite? Sin colesterol. No contiene colesterol, claro, libre de colesterol, cuando es obvio que... O sea, no significaba absolutamente nada porque nunca ningún aceite vegetal tuvo colesterol. Entonces, digo, parece ese tipo de uso, ¿no? Como casi un poco pícaro de ciertos nombres, si no fuera porque en el caso de estos nombres como progresismo o peronismo, tienen una carga histórica que es la que los pícaros usan para engañar todavía a alguna gente, ¿no? Vos decís, reivindico la duda, por eso este libro es, en última instancia, un panfleto dudoso, una búsqueda porfeada de las preguntas pertinentes. ¿Es muy difícil dudar en la Argentina hoy en día? ¿Es muy difícil, perdón? ¿Es muy difícil dudar en la Argentina? Es difícil dudar, es difícil. Yo reivindico mucho la duda. Me parece que es una actitud, digamos, sana y necesaria. Que hay que dudar de muchas cosas, hay que hacerse muchas preguntas. Esa es la base, digamos, de la conciencia crítica, de la actitud crítica ante las cosas. No aceptar lo que viene tal como viene, sino ponerlo en duda, revisarlo, tratar de formarse juicios sobre las cuestiones. Yo creo que la duda es básica para entender el mundo y estamos, sin embargo, en un momento en que, como vos decís, cualquiera que duda recibe los cachetazos cruzados desde las distintas o de las dos posiciones básicas. Eso creo que a mí, por momentos, tengo la sensación de que eso me pasa un poco, que esa especie de... ¿Cómo era que decía el rico que la duda es la jactancia de los intelectuales? Que esa jactancia, ¿no? Esa, sí, que esa jactancia de decir, no, quiero tratar de entender, porque digo, para entender, la primera condición es la duda. Es decir, bueno, espera que alguien te llama, pero le voy a decir que no estás. Bueno, decíle... Espera que cortamos. Sí, sí, cómo no. Sí, señor. Decíle que no estoy. Bueno, sigo. Por último, ¿cómo analizás esta parábola que se intenta trazar entre la juventud maravillosa de Perón y los jóvenes de la cámpora? Bueno, me parece que es insostenible. Ya hay como una especie de consenso bastante establecido de que es insostenible. Una cosa era gente que, con errores o no, equivocada o no, se jugaba en la cárcel o el pellejo en la calle para apoyar y para tratar de que sucediera, de que se armara una forma de país que les parecía mejor. Y otra cosa son unos muchachos que están en despachos elegantísimos y ganan 30 o 40 mil pesos por mes trabajando para el Estado. Eso, digo, supongo que alguien tiene que trabajar para el Estado y está bien que le paguen bien a quien lo hace. De ahí a que eso se pueda considerar militancia, hay un salto que yo no sé cómo se han atrevido a dar, ¿no? Bien. Ya lo sabe la gente. Martín Caparrós y su último libro, Argentinismos. Ya están todas las librerías de Editorial Planeta. Gracias y, bueno, hasta cualquier momento, Martín, como siempre. Otro para vos, Alberto, gracias. Cuando nos encontremos, vamos a estar con Pepe Eliashev, también presentando su último libro.